Me extraño más que nunca y lo sé qué hacer Esta actividad del día de hoy, que es el 26 de junio, celebramos el Día del Comerciante San Pedrano, que fue constituido mediante un acuerdo municipal. Las actividades deportivas que siempre hemos llevado a cabo todos los años, que son actividades deportivas y culturales. En esta oportunidad tenemos la carrera de 200 metros de velocidad. Creo que entre los logros que hemos obtenido han sido muy importantes, como crear el día 26 de junio, el Día del Comerciante San Pedrano. Hemos también logrado instalar las cámaras que existen en el Centro Comercial Número 2. También hemos logrado que los traspasos de cubículos, espacios y locales se hagan en forma uniforme para todas las personas. 12 años de celebrar el Día del Comerciante, que fue establecido mediante acuerdo municipal. Esto también ya quedó, al igual que el Día de la Identidad, ya quedó para celebrarse año con año. Yo creo que es una satisfacción modestia aparte, en lo particular una satisfacción muy mía. Y me siento muy honrado, muy satisfecho de haberle servido a mi pueblo, pues sin ningún interés alguno. ¿Los cambios que se han tenido durante los 12 años que se llevan ya regresando a esta ciudad? Bueno, pues han habido cambios considerables. Resulta que muchas de las personas que están utilizando los espacios públicos no tenían, digamos, la tarjeta a su nombre. Siempre hemos logrado que darle certeza jurídica a ellos, porque nuestro objetivo también es velar por nuestros agremiados. Sin embargo, esta ha sido una medida que se logró para todo el comercio. Se lograron ingresos de más de medio millón de quetzales en la época del doctor Marco Antonio Orozco Arriola a las arcas municipales, por motivo de esa certeza jurídica que se le dio a los diferentes arrendatarios de espacios públicos y municipales. Las noticias.